Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Esto es De Mañana. Inmediatamente pasamos con nuestro compañero Amado José, que nos trae en el día de hoy a Mauro. Bien, gracias a Carolina, a Francis y a los demás miembros del equipo, que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, ha habido un comentario que se ha hecho con relación a la aprobación del nuevo Código Penal. Hay un diputado que ha vuelto a tocar el tema de que en la aprobación del nuevo Código Penal se pretende restaurar los tribunales militares. ¿Cuál es el problema con esto? Lo que pasa con los tribunales militares es que los tribunales militares son estamentos especializados. Es decir, es un tribunal formado para conocer un caso. Cuando ese caso termina, el tribunal se deshace, se desarma, y luego si vuelve a ocurrir otro caso en que deba amerite la parte judicial, pues entonces el tribunal se arma. Pero ese tribunal se arma con un guardia o un policía que es abogado y es, hace de fiscal, pero no es un fiscal. Un guardia o un policía que hace de juez, pero no es juez. Tres guardias o tres policías que hacen de jueces de corte que no son jueces de corte. Entonces estamos hablando de que los tribunales militares están servidos por personal no calificado. No calificado. Porque no me diga a mí que por el hecho de usted ser abogado, pero usted es militar, pero si ser abogado usted puede ser fiscal de un momento a otro. Y después dejar de ser fiscal y dedicarse a sus labores de policía o de guardia. Y eso viola un principio fundamental del derecho, sobre todo fundamental del proceso, que es el del juez natural. ¿Qué es lo que significa el principio del juez natural? Que debe haber un juez profesional, pero como juez profesional. De carrera. Exacto. Un juez de carrera, un juez profesional, que su función sea ser juez, que esté encargado de un área del derecho. Es decir, un disparate que estaba inventándose el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de que los jueces se intercambiaran y que un juez de un área fuera a otra área. Eso es un disparate. ¿Por qué? Porque viola el principio del juez natural. Usted no puede coger un juez de tierra, un juez de jurisdicción inmobiliaria, usted lo puede coger, poner y llevarlo a la corte de apelación o llevarlo a un tribunal, a un juzgado de la instrucción a conocer cuestiones penales. Un disparatazo, dirías tú. Un disparatazo. Un disparatazo. ¿Por qué? Porque ese juez es profesional en su área. Yo soy abogado en ejercicio desde hace muchísimos años. Yo lo que es eso en materia penal. Cuando yo necesito algo municipal, le pregunto a Francis. Cuando yo necesito algo laboral, le pregunto a otros abogados, como el caso de Huácar, que conoce un poco de ese tema, o del Morenito Fausto, que conoce mucho de ese tema. O Jorge Peña. Ustedes me entienden. Si no lo trabajáramos nosotros aquí, los temas, ¿para qué traer a Jorge si uno fuera especialista en el tema? Uno lo traería para discutir cualquier asunto. Pero en realidad, ¿por qué lo traemos nosotros siempre? Porque es especialista en el tema laboral. Y uno no sabe el tema laboral. Entonces yo, a mí me sueltan, por ejemplo, en un tribunal laboral y probablemente me da la pata. ¿Ustedes me entienden? O en la jurisdicción inmobiliaria. Porque yo no ejerzo eso. En la jurisdicción civil se me hace un poco más fácil porque cuando uno comienza el derecho, los primeros años del ejercicio uno se dedica a ejercerlo todo. Después que uno comienza con la comparonería de especializarse. Pero que no es malo realmente. Es bueno que un cliente busque un abogado especialista en el tema que le preocupa o en el que tiene el problema. Porque sabe que va a tener una garantía de un buen trabajo profesional. Entonces, volviendo al tema este, ¿por qué quieren restaurar? ¿Por qué hay un grupo que quiere restaurar el tema de los tribunales militares y policiales? Sencillamente, por lo siguiente. Bueno, el argumento básico es que hay cosas que tienen que ver con cuestiones de seguridad nacional que se pueden airear en esos tribunales. Entonces, en un tribunal civil airear cosas que tienen que ver con seguridad nacional. Mentira. Que sean los propios militares que se... No, eso es mentira. Aquí no hay... Miren, nosotros no tenemos aquí la CIA. Nosotros no tenemos un organismo de investigación aquí. No hay una cosa más terrible que los policías del servicio secreto de este país. Todo el mundo sabe que son policías del servicio secreto. No son secretos. No, hombre. Es un tipo de policía. Fulano es policía de la secreta. O sea, ¿y a dónde tú has visto que un agente de la CIA, todo el mundo sabe que es un agente de la CIA? Déjese de cuento. O sea, nosotros no tenemos esa situación de ocultar información a rajatabla. Pero además, la ley civil, esa ley que ellos quieren abolir para continuar ellos con la conformación de tribunales especializados, dice que cuando hay cuestiones que pudieran afectar aspectos sensibles del Estado, o la dignidad de las personas, o la dignidad de la familia, o de un menor, el juez puede ordenar que el proceso se desarrolle a puerta cerrada. Y que ese proceso, al desarrollarse a puerta cerrada, solamente sea público para las partes envueltas en el asunto. Que como quiera tienen que participar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que todo el tiempo hemos visto que cuando existían los tribunales militares y policiales, esos jueces hacían lo que les daba la gana con los procesos como tales. Y tomaban, ustedes veían, unas sentencias muy fuertes, muy duras, para cierta gente, y unas sentencias muy leves, muy flojas, para ciertas otras. ¿Por qué? Bueno, porque convenía. Los militares, los cuerpos castrense y los cuerpos policiales crean unos grupos a lo interno de que si tú no estás con fulano de tal, tú no vas a tener la protección. Son grupos, el establishment, dentro de las fuerzas armadas y dentro de la policía. Lo que hemos hablado aquí de la policía no es solamente en la policía, eso también se da en las fuerzas armadas. Y eso es peligroso porque al final, si tú caes en una situación y tú perteneces a un grupo que te defiende, que te protege, tú vas a recibir esa protección en el juicio. Entonces, ahí tenemos problemas. Ha habido, hay críticas, por ejemplo, hay críticas, por ejemplo, con relación al código, y la ha habido siempre de parte de la policía y de los militares, que no creen en la ley, ni creen en la constitución. Las fuerzas armadas y la policía no creen. ¿Saben por qué? Porque ellos hacen lo que les convenga en el momento en que tienen que hacerlo independientemente de la ley. Y eso se ve a diario, eso se ve a cada momento. Siempre que uno viola la ley y mete la pata, andan buscando una forma de justificarlo, de justificarlo. Y ustedes ven, no, que fue un intercambio de disparos, pero quizás de aquel lado no había armas. Ustedes me entienden. Ahora, el tema de las respuestas, las respuestas tienen que ser equilibradas. Entonces, es un problema del cara. Y mire, el código prohibió, el código procesal penal prohibió que por cuestiones de disciplina, por cuestiones disciplinarias, se aplicara sanción de prisión. Precisamente ese artículo se hizo con la finalidad de evitar que la policía y la guardia, por cualquier quita meta paja, le pusieran cinco o diez días preso a un miembro de su entidad, de su institución. Pero ellos eso lo criticaron. Y todavía la siguen aplicando. Le siguen aplicando. Le quitan el arma y lo dejan. No lo meten preso en una celda, pero no lo dejan salir de un sitio que es peor todavía porque eso viola el derecho de andar, el derecho de tránsito. O sea, estamos hablando de que no la ley, la ley la manejan a su antojo lo que convenga. Como decía mi abuela, a sigún. A sigún. A sigún. O sea, dependiendo de lo que me convenga. Entonces, no se puede permitir. Mucho ojo con eso. Bueno, que en cuanto a los niveles de mando, se producen muchos abusos en contra de lo mismo de la institución. Sí, 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 claro. Caso, hasta el listado, es decir, teniente. Exacto. Un coronel, si le da la gana. Exactamente. Lo castiga por un asunto personal. Usted no se cuadró, usted no se cuadró cuando me vio. Cinco días de prisión, cinco días. Y ahí mismo, cinco días sin nada. El tipo tiene cinco días preso, por lo menos trancado en un sitio sin poder salir. Sin hacer nada. Simplemente porque no se le cuadró a este carajo. ¿Usted me entiende? Sí. Entonces, es así. Porque el uniforme. Fue lo que yo le dije una vez a Inverteson, muchachos frescos, que era una lengua que no pagaba impuestos. Me dijo, ¿qué carajo es un general sin ropa? Coño. ¿Qué es un general sin ropa? Un mierda igual que uno. Sí. Un carajo igual que uno. Déjese de cuento, porque lo que le da es rango en la ropa. Entonces, óyame, óyame, ojo con esto. Volver a los tribunales militares y policiales es un retroceso del proceso penal. Además, eso no son jueces como tales. Son militares, policías o miembros de la Fuerza Armada que, por su condición de abogado, lo colocan en una función. Lo nombran como tribunal militar, lo nombran como tribunal, porque en definitiva no son jueces, porque hacen otras cosas. Entonces, en resumen, en resumen, no podemos volver al retroceso, no podemos permitir que el Código Penal. ¿Sería un poder judicial paralelo? Exactamente. El Código Penal viole o... Viole la Constitución. Exacto, viole la Constitución. La Ley 831 de la Organización Judicial. Exacto. Sí, viola todos los estamentos que se han establecido, porque es, como tú dices, un poder judicial paralelo, que no puede ser. Es un privilegio que no puede ser, que tampoco está el privilegio. Porque hay gente a quienes lo benefician, pero hay otros que lo perjudican con decisiones demasiado drásticas. Entonces, el proceso, el proceso tiene que seguirse, como dice el Código, con todas las, con todas las fases por donde debe pasar el proceso. Es un retroceso, vuelvo y repito, y los diputados y senadores no pueden permitir eso, porque vamos, vamos, estamos echando para atrás. Estamos involucionando, si eso pasara y volviéramos a los tribunales militares y policiales. Muy bien, muchas gracias, amado José. Vamos nosotros a una breve pausa. Continuamos con más acá en De Mañana.